Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos de hoy lunes. Vamos de inmediato con un tema muy importante que yo sé que a ustedes les va a interesar a los cucuteños. La noticia dice así. Los propietarios de las casas fúnebres de Cúcuta empezaron a diseñar una propuesta ante la Secretaría de Gobierno para poner fin a todos los atropellos de que vienen siendo víctimas desde el cementerio central de la ciudad de Cúcuta. En un comunicado que conoció este medio, suscrito por los gerentes de nueve casas funerarias de la ciudad, insisten en que se necesita construir una propuesta con el fin de solucionar dicho tema que ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. Recientemente se divulgaron varios hechos que dejan ver que en los últimos años se vienen generando todo tipo de negocios con los panteones y las tumbas sin saber a dónde van a parar esos dineros públicos. 90 Segundos conoció que esos hechos siguen presentándose a fecha de hoy como se ve con estos recibos de este año donde los deudos están pagando entre 400 y 700 mil pesos por usar el cementerio y dichos recibos tienen fecha del año pasado. Prácticamente es un asunto que se maneja con personal de adentro y personas de afuera y cuyos registros aparecen en recibos que no se conocen efectivamente a dónde van a parar esos dineros que pagan en efectivo. Ya la Secretaría de Gobierno asumió la investigación y la Fiscalía también está enterada de lo que viene pasando. Es prácticamente, dicen desde allá, un robo continuado de los últimos 20 años al que hay que prestarle la mayor atención. El gobernador del departamento, Silvano Serrano, propuso a Villa del Rosario como sede de la cumbre de gobernadores de frontera. Allí se espera lograr una sinergia entre las entidades del orden regional y nacional para avanzar en la construcción de soluciones a la problemática que se viene presentando con la migración venezolana. Serrano afirmó que la organización de dicho encuentro será liderada por Víctor Bautista, quien en los próximos días será nombrado como Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional del Departamento. Finalmente, este encuentro tendrá lugar en Villa del Rosario en los primeros días del mes de marzo. Estas son las personalidades de la región que, según los cucuteños, podría recaer el nombre de quien vaya a asumir la dirección de la Agencia Promotora de Inversión de la CESE, Zonas Económicas y Sociales Especiales. Las sugerencias no son de parte nuestra, son de las más de 250 personas o cibernautas que votaron en este sondeo de opinión de 90 segundos. Los nombres son los siguientes. Un abierto respaldo a su gestión como gerente de la AES Hospital de Pamplona ha venido recibiendo en los últimos días su titular Hernando Mora González. Los afectos para el gerente se dan por los logros alcanzados en los cuatro años que está próximo a cumplir. De ese trabajo se destacan muchos aspectos, entre ellos los 9.400 millones que obtuvo del FOMPED, la adquisición de siete ambulancias para los hospitales de la provincia de Pamplona, la recuperación de cartera por cobros jurídicos a las EPS por más de 10 millones de pesos y la apertura del servicio de ortopedia. También se destaca la adecuación de quirófanos y la compra de equipos de alta tecnología. Igualmente al gerente se le reconoce la ampliación de urgencias, el mejoramiento locativo de hospitalización y la dotación de las áreas de cardiología, neumonología, urología y la unidad renal, entre otros. Ante todos estos logros, la comunidad pamplonesa está solicitando la continuidad del gerente o que haya un reconocimiento más alto para que continúe en la actividad pública. Hoy tenemos una nueva consulta digital para que todos ustedes participen a propósito del cacerolazo que se llevará el día de mañana a nivel nacional. Esta es la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que se retomen las marchas en todo el país y se continúe con las movilizaciones por temas sociales y económicos que piden sus organizadores? ¿Sí o no? Ya mismo puede ingresar a nuestro fanpage Magazine en la Mira y votar. Y sigue la delincuencia en Cúcuta, aquí donde estamos en este momento, grabando 90 segundos en la avenida Cero, cuatro cuadras abajo, hubo un robo el pasado fin de semana. La delincuencia está apoderándose de las calles de Cúcuta, de los barrios, de los establecimientos comerciales, de los negocios que están aquí cerca, donde estamos grabando el programa. Le pedimos al alcalde de Cúcuta y a la policía que haga efectiva una seguridad para todos nosotros. No nos sentimos seguros en Cúcuta, señor alcalde o señor coronel de la Policía Nacional. Nos vemos mañana. Buen día para todos.